Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero muy muy bien. Muchas gracias por estar aquí, es un gusto tenerlos. Nuevamente, les saludo a su amigo Pian Jess, en este su canal, Temas Espirituales. Gracias por sus comentarios, por sus reacciones, por compartir, por estar de alguna manera al pendiente del trabajo que vamos haciendo con mucho cariño y amor para ustedes. Entonces, como ustedes bien saben, estamos leyendo el libro de El Lenguaje del Corazón, específicamente en la tercera parte. El día de hoy nos toca el tema de este asunto de la honradez. Algo que hemos tenido nosotros, ¿Cómo es que nosotros podemos de alguna manera desempeñar, si lo podemos llamar así, esta facultad, esta actitud, para que nos vaya de alguna manera incrementando en gran parte? Porque nosotros, los alcohólicos, los adictos, los que tenemos problemas emocionales, obviamente todos los seres humanos, pero en específico en los adictos, en los alcohólicos, y en los que tenemos problemas serios, trastornos serios, emocionales y mentales, debemos entender que el autoengaño es de las cosas que más daño nos han hecho. Y justo este tema nos va ampliando ese aspecto. Vamos a poner el ejemplo que más adelante lo voy a ampliar. Pero ¿Cuántas personas traen ese síndrome o ese complejo de Robin Hood que creen que ayudan al necesitado robándole al rico? Pero es una actitud que no debe ser robo a fin y a cabo. Y es por poner un ejemplo burdo totalmente. Aquí el asunto es cómo vamos nosotros a lograr salir de ese autoengaño y por otra parte tener una actitud honrada en nuestro trabajo, con nuestra familia y en todo lugar donde nos desenvolvamos. Pero bueno, voy a iniciar la lectura. Es un poco larga, así que voy a leer gran fragmento. Después doy mi punto de vista, como ustedes ya saben, y continuamos de esa manera. Este asunto de la honradez. Agosto de 1961 La cuestión de la honradez afecta casi todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, los diversos fenómenos muy generalizados y asombrosos del autoengaño. Hay esas espantosas formas inconsideradas de decir la verdad que muy a menudo carecen de prudencia y amor. Luego tenemos esas incontables situaciones de la vida en las que únicamente servía la pura honradez. Aunque nos vemos gravemente tentados por el temor y la soberbia a contestarnos con medias verdades o negativas inexcusables. Consideremos primero lo que el autoengaño puede hacer a la integridad de una persona. Recuerdo muy bien el consuelo que me daba la exagerada creencia en mi propia honradez. Mis familiares de Nueva Inglaterra me habían inculcado lo sagrado que eran todos los compromisos y contratos de negocios. Recalcaban que el hombre está obligado por su palabra. Me encantaba la historia de Abraham Lincoln en la que se cuenta que él un día caminó seis millas para devolver a una mujer pobre los seis centavos que le había cobrado de más en su tienda. Tras una formación tan rigurosa siempre me ha resultado fácil ser honrado en los negocios. Incluso en Wall Street donde me encontré años más tarde nunca traté de engañar a nadie. No obstante este pequeño fragmento de virtud fácilmente adquirida produjo en mí algunos curiosos inconvenientes. Me sentía tan absurdamente orgulloso de mis principios de negocios que nunca perdí la oportunidad de expresar mi gran desdén por aquellos compañeros de Wall Street que eran propensos a estafar a sus clientes. Esta era una postura muy arrogante pero el autoengaño que me causaba resultó ser peor. Mi preciada honradez en los negocios pronto se convirtió en una cómoda manta bajo la cual podía esconder los múltiples graves defectos que influían en otros aspectos de mi vida. Al estar tan seguro de esa única virtud me era fácil concluir que las tenía todas. Durante muchos años esto me impedía mirarme a mí mismo con plena sinceridad. Esto es un ejemplo muy común de la fabulosa capacidad de autoengaño que casi todos nosotros podemos mostrar en ocasiones. Además, el engaño a otros casi siempre tiene sus raíces en el engaño a nosotros mismos. Para ilustrar esto más ampliamente me venían a la mente otros dos casos extremos. Uno nos muestra el autoengaño en una forma muy obvia es decir, obvia para todos menos para la víctima. El otro nos presenta una forma de autoengaño más sutil de la que ningún ser humano se puede ver completamente libre. Un buen amigo mío que había sido ladrón de cajas de caudales me contó la siguiente historia reveladora. Mira Bill yo solía creer que estaba haciendo mi propia revolución personal en contra de la sociedad. Podía imaginarme a todos los pobres del mundo despojando a los ricos. Esto parecía ser muy razonable. Después de todo esos malditos ricos no quieren compartir su riqueza. Las revoluciones que les despojaban de sus fortunas merecían sin duda un gran aplauso. Pero a los tipos como yo que también hacían que esos ricos compartieran su fortuna no nos daban tantos elogios. Con el tiempo caí en la cuenta. La mera verdad era que a nadie le gustaban los ladrones. Revoluciones sí pero ladrones no. Pero a fin de cuentas yo no podía ver nada malo en robar cajas de caudales excepto que me pillaran. Incluso después de varios años en la cárcel seguía sin poder verlo. Cuando Alcohólicos Anónimos apareció en mi vida gradualmente se me empezó a meter en la cabeza que había buenas y malas revoluciones. Poco a poco me di cuenta de cómo me había dañado a mí mismo. Tenía que haber estado bastante loco. No podría explicarme de otra manera lo imbécil que había sido. Tengo otro amigo de Alcohólicos Anónimos un alma de Dios. Hace poco tiempo ingresó en una orden religiosa en la que los frailes dedican muchas horas del día a la contemplación. Por lo tanto mi amigo dispone de mucho tiempo para hacer su inventario. Por lo tanto mi amigo dispone de mucho tiempo para hacer su inventario. Cuanto más se examina más autoengaño inconsciente encuentra y excusas mediante el cual se había estado justificando a sí mismo. Ya ha llegado a la conclusión de que la soberbia ya ha llegado a la conclusión de que la soberbia rectitud de la buena gente suele ser tan destructiva como los notorios fallos de los supuestos pecadores. Por ello cada día vuelve la mirada a su interior y luego la alza hacia Dios. Para saber con seguridad dónde se encuentra en relación con la honradez de todas sus meditaciones siempre surge una certeza absoluta y es que todavía le queda mucho camino por recorrer. Precisamente cuándo y cómo decimos la verdad o nos quedamos callados puede revelar la diferencia entre la auténtica integridad y la total falta de la misma. El noveno paso del programa de Alcohólicos Anónimos enfáticamente nos advierte no hacer mal uso de la verdad al declarar. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Ya que recarga el hecho de que la verdad se puede utilizar tanto para dañar como para sanar este valioso principio se puede aplicar ampliamente al asunto de desarrollar la integridad. Por ejemplo en Alcohólicos Anónimos hablamos mucho sobre los demás compañeros siempre que tengamos indudablemente buenos motivos esto no tiene nada de malo pero el chismorreo dañino es algo muy diferente aunque estas habladurías pueden estar basadas en hechos bien fundamentados un abuso así de los hechos por muchas vueltas que le demos nunca llegará a aparecerse a la integridad no se puede pretender que este tipo de honradez superficial puede hacerle a nadie ningún bien así que reconocemos la apremiante necesidad de examinarnos a nosotros mismos después de una racha de chismorreo nos vendría bien hacernos las siguientes preguntas ¿por qué dijimos lo que dijimos? ¿era nuestra única intención ser serviciales e informativos? o quizás estábamos tratando de sentirnos superiores confesando los pecados de nuestro compañero o por temor o por empatía tal vez estábamos intentando perjudicarle esto sería un intento sincero de examinarnos a nosotros mismos y no al otro compañero aquí vemos la diferencia entre el buen uso y el mal uso de la verdad aquí empezamos a recobrar la integridad que habíamos perdido no obstante en ocasiones nuestros verdaderos motivos no son tan fáciles de determinar a veces por ejemplo nos creemos obligados a revelar algunos hechos muy perjudiciales para así poner fin a los abusos cometidos por ciertos malhechores nuestro grito de guerra es ahora todo por el bien de alcohólicos anónimos o algo similar armados de esta falsa justificación convencidos de nuestra rectitud nos lanzamos al ataque puede ser cierto que haya una auténtica necesidad de remediar una situación perjudicial puede ser cierto que tengamos que valernos de algunos hechos desagradables pero lo decisivo del asunto será cómo nos comportamos es imperante que estemos seguros de no contarnos entre aquellos que ven la paja del ojo ajeno sin ver la viga del propio por lo tanto es conveniente hacernos a las siguientes preguntas tenemos una clara comprensión de la que tenemos una clara comprensión de la gente involucrada en esta situación estamos seguros de habernos enterado de todos los hechos es realmente necesario alguna crítica o intervención por nuestra parte podemos decir con toda seguridad que no estamos asustados o airados únicamente después de someternos a un examen así podemos confiar en que estamos actuando con el cuidadoso criterio y con el espíritu de amor que siempre serán necesarios para mantener nuestra propia integridad ahora pasamos a considerar otro aspecto de la cuestión de la honradez es muy posible que aprovechemos la pretendida falta de honradez de otra gente utilizándola como una excusa plausible para no cumplir con nuestras propias obligaciones recuerdo haberlo hecho yo en una época algunos amigos fuertemente predispuestos contra el asunto me habían exhortado a que no volviera jamás a trabajar en Wall Street estaban convencidos de que el desenfrenado materialismo y duplicidad del distrito financiero obstaculizarían mi desarrollo espiritual ya que me sonaba tan noble su exhortación me mantenía alejado del único trabajo que yo conocía por fin al ver nuestra economía doméstica en quiebra total súbitamente caí en la cuenta de que yo no había querido enfrentarme con la concreta necesidad de volver a trabajar así que reanudé mi trabajo en Wall Street y desde entonces me he sentido muy contento de haberlo hecho tenía que volver tenía que volver a descubrir que hay mucha gente buena que trabaja allí en la bolsa de Nueva York además me era necesario tener la experiencia de mantenerme sobrio en esos beneficios y otros muchos más hubo en realidad un dividendo colosal que me vino como consecuencia directa de la decisión que tomé a regañadientes en el mundo de los negocios durante un viaje de negocios relacionado con mis trabajos de Wall Street que hice en Akron Ohio en 1935 conocí por primera vez al Dr. Bob el futuro cofundador de Alcohólicos Anónimos así que el nacimiento de Alcohólicos Anónimos dependía del hecho de que me estaba esforzando por cumplir con mi responsabilidad de ganarme el pan de cada día ahora tenemos que dejar el absorbente tema del autoengaño y considerar alguna de aquellas situaciones difíciles de la vida con las que tenemos que enfrentarnos honrada y directamente supongamos que se nos da un formulario para solicitar un empleo en el que figura la pregunta ¿ha sufrido de alcoholismo y ha estado hospitalizado en alguna ocasión? a esto los Alcohólicos Anónimos podemos dar sin duda una respuesta sincera casi todos creemos que nada que no sea la pura verdad servida en tales situaciones la mayoría de los empleados sienten respeto hacia nuestra comunidad y les gusta este tipo de franqueza especialmente cuando revelamos nuestra pertenencia a Alcohólicos Anónimos y los resultados de ser miembro de la comunidad por supuesto hay otros muchos problemas de la vida que nos piden esta misma franqueza por lo general las situaciones que requieren una total honradez son muy claras y fácilmente reconocibles simplemente tenemos que enfrentarnos a ellas a pesar de nuestro temor o nuestra soberbia si no lo hacemos sin duda sufrimos los conflictos cada vez más intensos que solo pueden resolverse por medio de la simple honradez y bueno no voy a dar mucho punto de vista al respecto porque creo que es muy claro creo que es muy claro el autoengaño que hemos vivido cada uno de nosotros dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos creo que también ha sido muy claro esa insistencia en querer ser muy honestos muy honrados y a veces atacar a las personas de una manera cruel y despiadada recordemos que nuestro programa dice que vamos a ser considerados con los demás y muy muy crueles con nosotros mismos al respecto de nuestra enfermedad despiadados lo dice nuestro programa despiadados con nosotros mismos porque debemos entender que el autoengaño aunque nos hace relativamente quedar bien con los demás nos hace quedar mal con nosotros y no hay nada peor que eso no hay nada peor que ser falso con uno mismo y aparentar ser una verdadera persona con los demás y eso aplica en una pareja sentimentalmente hablando en los trabajos y voy a poner ejemplos oye hace esto no te dicen en tu trabajo y si si lo voy a hacer y tú dices si lo voy a hacer pero no lo hiciste muchas veces una pareja siente algo bien por ti y tú por compromiso para no quedar mal dices también que también sientes algo y no lo sientes entonces esta cadena de autoengaño constante va siendo como de alguna manera una mina en la cual ya no sabemos donde pisar porque no recordamos como habíamos quedado en tal o cierta circunstancia o cierta manera de convivir con las personas entonces yo soy la idea que no vamos a poder ser 100% honrados 100% honestos con todos con nosotros obviamente y con el poder superior y nuestro padrino pero hay veces que a las personas no podemos realmente otorgarles toda la verdad porque posiblemente podría ser muy 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 dañino por eso Bill enfatiza que en las cuestiones laborales en las cuestiones donde nosotros nos relacionamos es importante a veces tener un poquito más de consideración al respecto y no se diga en una agrupación aunque muchos se justifican diciendo es que están enfermos deben de aguantar no, no se trata de eso así como ellos deben de aguantar tú debes de aprender a callar ser moderado cauteloso es una habilidad que se ocupa y lo dice el octavo y noveno paso entonces yo creo que el autoengaño es una manera de aprendizaje que hemos obtenido para nosotros pertenecer pero créanme que llega un momento en que ya no se necesita y no porque no se necesita en un sentido a priori sino no se necesita porque hemos aprendido la nueva manera de vivir a través de qué de la verdad continuaré la lectura no obstante hay ciertas ocasiones en las que decir la verdad de forma inconsiderada puede causar extensos estragos y daño permanente a otras personas es probable que nos encontremos en un gran aprieto nos veremos desgarrados por dos tentaciones si la conciencia nos atormenta lo suficiente puede que abandonemos toda prudencia y amor puede que tratemos de comprar nuestra libertad diciendo la cruda verdad caiga quien calla pero esta no es la tentación común y corriente es mucho más probable que viremos hacia el otro extremo nos pintaremos un cuadro muy poco realista del tremendo daño que vamos a causar a otros al pretender sentir una gran compasión y un amor grande y amor para con nuestras supuestas víctimas nos estamos preparando para decir la gran mentira y sentirnos completamente contentos de hacerlo cuando la vida nos presenta un conflicto tan atormentador no se nos puede culpar por sentirnos confusos de hecho nuestra primera responsabilidad es admitir que estamos confusos puede que tengamos que confesar que por el momento hemos perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal también será muy difícil admitir que no podemos estar seguros de recibir la orientación de Dios porque nuestras oraciones están repletas de fantasías con toda seguridad este es el momento en que debemos pedir el consejo de nuestros mejores amigos no hay otro sitio a donde recurrir si no me hubiera visto dotado de consejeros tan sabios y cariñosos me habría vuelto loco hace mucho tiempo una vez un médico me salvó de morir de alcoholismo porque me obligó a encarar lo mortal que era esta enfermedad más tarde otro médico un psiquiatra me hizo posible mantener mi cordura ayudándome a desenterrar algunos de mis profundamente escondidos defectos de un clérigo obtuve los principios honrados de acuerdo a los cuales nosotros los alcohólicos anónimos tratamos de vivir ahora pero estos preciados amigos me ofrecieron mucho más que sus talentos profesionales supe que podía acudir a ellos en cualquier problema que se me presentara con solo pedirlas su sabiduría y su integridad estaban a mi entera disposición he tenido una relación exactamente igual con muchos de mis queridos amigos de alcohólicos anónimos muy a menudo por el mero hecho de ser miembros de alcohólicos anónimos me podrían ayudar en asuntos en los que otros no podían naturalmente no podemos depender totalmente de nuestros amigos para resolver todas nuestras dificultades un buen consejero nunca va a pensar por nosotros sabe que la decisión final debe ser nuestra por lo tanto nos ayudará a eliminar el miedo la comodidad y el autoengaño y así nos hará posible tomar decisiones que sean amorosas sabias y honradas la elección de un amigo de este tipo es una cuestión de la más alta importancia debemos buscar una persona de comprensión profunda y luego escuchar atentamente lo que tenga que decir además debemos estar seguros de que nuestro futuro consejero va a tratar nuestra comunicación de manera estrictamente confidencial si es un médico un clérigo o un abogado lo podemos dar por asegurado pero al consultar con un amigo de alcohólicos anónimos no debemos vacilar en recordarle la necesidad de guardar nuestras palabras en secreto por lo general entre los alcohólicos de la comunidad íntima es tan espontánea y tan fácil que es posible que un consejero de alcohólicos anónimos se olvide de que hay ocasiones en que esperemos que permanezcan callados nunca se debe violar el carácter sagrado de esta relación humana tan necesaria para nuestra recuperación estas comunicaciones privadas son de un valor inapreciable en ellas encontramos la oportunidad ideal de ser todo lo honrados que no sea posible ser no tenemos que considerar la posibilidad de causar daño a otra gente ni temer la burla o la condena además tenemos la mayor probabilidad de descubrir el autoengaño si nos estamos engañando a nosotros mismos un consejero competente puede verlo rápidamente a medida que él nos ayuda a salir de nuestras fantasías nos sorprende descubrir que cada vez sentimos menos la acostumbrada ansia de defendernos contra las verdades desagradables no hay mejor forma de hacer desaparecer el miedo la soberbia y la ignorancia al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que tenemos una base nueva y sólida para nuestra integridad por lo tanto perseveremos en nuestros esfuerzos por descubrir el autoengaño en todas sus formas tengamos cuidado de siempre temblar la honradez con la prudencia y el amor y nunca vacilemos en actuar con total honradez siempre que se requiera hacerlo los alcohólicos anónimos conocemos muy bien la forma en que la verdad nos hace libres nos corta las cadenas de la esclavitud del alcohol continúa liberándonos de incontables conflictos y penas destierra el miedo y la soledad la unidad de nuestra comunidad el amor que abrigamos por cada uno de nuestros compañeros el respeto que el mundo nos tiene todos son los frutos de la integridad que bajo Dios hemos tenido el privilegio de adquirir por lo tanto apresurémonos a buscar una honradez cada vez más auténtica y pongámonos a aplicarla con mayor intensidad a todos nuestros asuntos y así termina este asunto de la honradez gran enseñanza que el fundador de alcohólicos anónimos o el cofundador de alcohólicos anónimos Bill W nos deja sabiduría pura a través de la experiencia yo quedo como todas las veces que estoy haciendo estos podcasts pero creo que en esta ocasión es muy específico porque ya hay varios tiempos sin beber y ya hay varios tiempos que ya no he estado en condiciones turbias he procurado mantenerme he procurado ser muy sobrio en todos mis pensamientos mis actitudes y debo de admitir que en ocasiones me autoengaño creyendo que ya todo está bien y que todo lo que pasa tiene que pasar y que de alguna manera no me va a derrumbar cuando debo de ser muy muy honesto en ese aspecto y decir no, aún me duele hay cosas que aún me duelen hay cosas que aún no supero hay cosas que me siguen cargomiendo el alma pero es el propósito de estar en alcohólicos anónimos seguirme conociendo cada vez más porque el propósito no es ser una persona ejemplar una persona súper buena y una persona perfecta se trata de saber que la vida va arriba y abajo y cómo voy yo a determinar mi actitud en cada una de esas actitudes eso me compete a mí es mi responsabilidad y mi decisión de mí depende comprarme todo lo que se dice en la comunidad todo lo que las personas faltas de conocimiento hablan y hacer lo mío o tomar mi propia decisión seguir el consejo de aquellas personas sabias que me rodean en la comunidad y ponerlo a discusión o a oración o a conciencia en meditación con mi poder superior y yo sé que cada vez que someto esas pruebas a esa meditación el poder superior habla y contesta muchas de mis súplicas y de mis dudas y pues bueno amigos así termina este podcast les saludo con mucho gusto su amigo los espero en el próximo capítulo que vamos a leer el próximo tema y lo más importante procuremos seguir practicando este programa para recibir los dividendos que son inagotables y maravillosos bueno cuídense mucho nos vemos hasta la próxima la próxima ¡Gracias!